Hola mis queridos amigos, tenemos interesante información para todos ustedes y creo que es bueno compartir también noticias positivas y en este caso hoy traemos al Salvador con el presidente Nayib Bukele, quien ha dejado de lado las tantas polémicas que se vienen presentando porque ahorita vamos incluso a compartir algo de lo último, con lo cual el reta a la comunidad internacional para que hagan un plan igual al que hace el Salvador pero lo primero es decirles una excelente noticia y es que se le creció a la familia el presidente Nayib Bukele, quien sacó a través de su cuenta de Twitter la información que ustedes van a ver en este momento en la que dice, Laila y Gaby y yo queremos compartir algo con ustedes gracias Dios con un corazón que coloca ahí a través de su cuenta social y también por supuesto la imagen de una ecografía que indica que se le creció a la familia al presidente Nayib Bukele, por lo cual queremos enviarle un aplauso gigantesco para que siga siendo bendecido por Dios y que siga sacando adelante a una nación entera porque él fue puesto allí por Dios para poder por supuesto colocar en orden a uno de los países que tenía los índices de crimen más impresionantes en Latinoamérica un aplauso bien grande para el presidente Nayib Bukele y yo sé que muchos estarán haciendo lo mismo en la zona de comentarios por otra parte mis queridos amigos, después de esta felicidad tan grande quiero darles a conocer uno de los últimos tweets que fue publicado por el presidente Nayib Bukele el día 21 de abril de este año 23 en el que dijo lo siguiente otro día sin ONMI en El Salvador y nadie en la comunidad internacional responde al reto de mostrarnos un plan de seguridad uno solo que haya tenido mejores resultados en cualquier parte del mundo una vez lo muestren nos cambiaremos a ese inmediatamente son las palabras con las que reta actualmente el presidente Nayib Bukele y creo que todos podemos decir lo mismo queremos decirle a la comunidad internacional que nos muestren cuál es la fórmula que ellos tienen para que en Latinoamérica no exista corrupción no hayan más guerrillas, no hayan más grupos a la margen de la ley y que todos se encuentren directamente en una cárcel pagando por sus delitos que nos muestren ese modelo y nosotros también lo aceptamos por el momento no se puede aceptar que los bandidos sean tenidos en cuenta en reformas de la justicia o que incluso les den prebendas o regalías o incluso les permitan quedarse con los dineros ilícitos que fueron obtenidos de manera ilegal con el abuso y sufrimiento de las personas porque con eso es que ellos parándose en la cabeza de las víctimas es que han logrado volverse multimillonarios los retamos a que demuestren a todos los colombianos y a toda Latinoamérica así como lo dice el presidente Nayib Bukele que existe un plan diferente y todos por supuesto yo sé que los apoyamos por el momento los leemos en la zona de comentarios Dios bendiga a tu familia presidente Nayib Bukele hasta pronto hace tres años estuve aquí en este mismo pódium en las Naciones Unidas en ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora tres años después nos damos cuenta que lo es aún más y ahora tres años después nos damos cuenta que lo es aún más y ahora tres años después nos damos cuenta que lo es aún más